Les presento un overo azulejo de 1,54 de alzada, un caballo nuevito de 6 años y medio, tiene anca partida, un pecho de 53 centímetros, un caballo grueso, que usa herradura 7, se encuentra en Chascomús, esta filmación está hecha el 9 de enero del 2019. Les deseo un feliz año nuevo para todos los seguidores de losequinos.com. Con 8 años de trayectoria y trabajando con gente de confianza. Y también les comento que ahora en febrero, si Dios quiere, vamos a hacer una renovación total en el sitio, en www.losequinos.com, con algo muy renovador para la gente amante del mundo hípico. Una propuesta muy interesante, donde van a ver un montón de cosas para la gente que le gusta el caballo. Este caballo está desmarlado, es bien anca partida, muy, muy manso de abajo, mansito para arreglarlo, para atuzarlo, sabe comer ración. Un caballo que tiene la condición de mansedumbre y función. Un caballo que tiene, ahí está Javier, eh, que tiene todas las condiciones para deslucirse en un campo de jineteada, en un desfile, acostumbrado a andar en la ciudad, entre los autos. Es un caballo que camina un poquito en la montada. No gran cosa, pero ven, es un poquito camina. En este momento se está trabajando con un freno de pata movible, para tratar de exigirlo y sacar los mejores movimientos, pero también lo pueden andar con un freno coscojero tranquilamente. Es un caballo que, con un coscojero, hace sonar la coscoja. Tiene un andar muy cómodo. Va siempre enrolladito. Es un caballo que tiene muy buenos movimientos. Y pese a la estructura que tiene, tiene mucha agilidad. Rienda livianita, de fácil manejo. Todas las garantías de mansedumbre. Un caballo totalmente garantido de abajo, como de lomo. Así lo deje en suelto. De hecho, ahora viene de una suelta de varios meses, que no se trabajaba. Y no presenta ningún tipo de resistencia con la cincha, ni nada. Muy, muy manso. Y un caballo que, como les digo, si lo exigen, lo tienen, porque tiene mansedumbre y función. Un caballo que tiene muy buena postura, con su cogote y su cabeza siempre enrolladitos, bien prolijos. Muy correcto con los cambios de mano y pata. Este caballo no es de lazo. Nunca se trabajó con el lazo. Y con la vaca ha trabajado, pero no muchas veces. Sí, es un animal que tiene las condiciones de que va para adelante. Es muy corajudo. Porque lo que se lo ha trabajado con la vaca, es como que sabe poco, pero coraje le sobra. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Creo que les he explicado bien el punto que tiene de trabajo y de caballo. Pero cualquier cosa se pueden comunicar vía telefónica o vía WhatsApp para más información. Creo haber dicho todo al respecto, pero por las dudas no hay ningún inconveniente en que lo vengan a probar cuando quieran, a revisarlo. Es un caballo para, la verdad que para lucirse en cualquier lugar. Muy lindo animal y muy recomendable. Muy bien. A continuación se los muestro en detalle. Un caballo que está llanito, impecable. Muy bien. Ahí, exigilo ahí en el lugar. Eso. A ver. Así lo... Es un caballo muy ágil para el tipo de físico que tiene. Muy bien. Ahí lo probamos. Lo probamos pechando y es un caballo que sabe poco de este trabajo, pero... Las intenciones las tiene de empujar, ¿ven? Es para hacerlo. Miedo no tiene a nada, va para adelante. Ahí está. Ahí está, Javier, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Lo que queremos mostrar es la intención, la actitud que tiene el caballo. Así que ahí quedó claramente que es un caballo que va para adelante. Muy bien. Un animal nuevito. Un animal nuevito. Perfecto. Igual el revinque ni lo necesita. No lo necesita. No, es un revinque mejor. Sí, sí. Y una nasta que... Sí, sí. Se lo ve que es tranquilo, pero a su vez es un caballo que tiene genio, que tiene mucha voluntad para andarlo. Muy voluntarioso. Se comunica en el teléfono en pantalla o vía WhatsApp. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Este caballo, lo único que les puedo decir es que no es de lazo. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos un overo azulejo de 1,54 de alzada. Un caballo de 6 años, 6 años y medio. Nuevito. Se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 9 de enero del 2019. Es de Valeria, de www.losequinos.com Con 8 años de trayectoria, ya casi 9 y trabajando con gente de confianza. Este caballo está desmarlado, es un animal de buen hueso, fuerte, de buena estructura. Acostumbrado a andar en la ciudad, entre los autos. Tiene 53 centímetros de ancho en el pecho. Acostumbrado a las cerraduras, a la manta, a la ración. Con la vaca sabe trabajar poco. Es un caballo que todavía es nuevito, tiene mucho para aprender. ¿Sabés el número de herraduras que usa Javier? Número 7. Número 7. Ah, porque se lo ve... Grande. A ver, permitíme que muestro los aplomos. Bien, este caballo estuvo suelto. Tenía los vasos medio feos, por eso ahora ya está errado y ya está acomodándose bien, ¿ven? Ahí está. Ahora en dos meses más tienen los vasos bien, bien sanitos. Para arreglarlo Javier, es súper manso, con tijera o con máquina. Bien. No tiene problema para los dientes. Muy, muy manso de abajo. Ahí pueden ver, colmillos, dientes, lengua. No, no, pero ahí ya la alcanzo a ver. ¿Sí? Sí, sí. La lengua sanita. Ahí está, muy bien. Perfecto. De andar en pelo. Un caballo con todas las garantías de mansedumbre, de lomo. Un caballo muy, muy manso. Bien, vamos a ensillarlo ahora. Bien. Un caballo de muy buen porte, de muy buena estructura. Un caballo muy manso para, para errarlo, para desvazarlo, para, para, fíjense de la manera en la que está arreglada. Está pelado muy, muy, muy prolijo. No tiene, un caballo que no tiene secretos. Es súper recomendable para una persona grande, para un capataz de campo de jineteada, para, para desfile. Un animal nuevo, con muchas condiciones. Un animal nuevo, con muchas condiciones. Un animal nuevo, con muchas condiciones. También, como, con muchas condiciones. sincha de lona cinco dedos de del sobaco no tiene ningún ningún problema con la sincha y 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 lo vamos a trabajar con estos frenos de pata movible porque se va el caballo se va a exigir fuerte entonces pero tranquilamente lo pueden andar con un freno coscojero estos caballos son estos frenos perdón son ahí está póngalo nomás son frenitos deportivos que por ahí ayudan a a sacar movimientos pero lo pueden usar perfectamente con un coscojero es un caballo que está en este momento como estuvo mucho tiempo suelto y dejado en este momento está en trabajo entonces para ayudarlo a que aprenda movimientos y a que aprenda a trabajar bien con buena postura y demás se lo trabaja con un freno de estas características muy bien ahí lo vemos trabajando con una con un tronco atado a la sidera un caballo de rienda livianita muy bien ahí está Javier eh muy bien ahí está Javier eh bien bien vamos con la montada es un caballo que por ahí camina un poquito en la montada hay que mancornarlo un poquito como para que se quede más tranquilo no es de los que se queda bien quietitos en la montada ahí está ahí está ahí vinimos a una plazoleta para trabajarlo más a campo abierto un caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre que no tiene ningún problema con la cincha que está acostumbrado a andar en la ciudad entre los autos que está acostumbrado a andar en la ciudad entre los autos muy lindo caballo muy vistoso con un andar muy cómodo bien enriendado bien enriendado, de rienda livianita bien enriendado, de rienda livianita Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires Esta filmación está hecha el 9 de enero del 2019 Ahí vamos a levantar el nivel de exigencia La verdad que es muy bonito, muy lindo animal Un caballo muy recomendable para trabajo, para desfiles, para un campo de jineteada Un caballo que sabe trabajar Que si bien estuvo suelto mucho tiempo, ahora está En este momento se trabajó para tratar de sacar mejores movimientos Y para que el caballo entre un poco en training Un caballo que por más que lo exijan, está siempre muy correcto, muy prolijo Con la cabeza, no es que va revoliendo la cabeza ni nada Está bien prolijo en sus movimientos y con sus cambios de mano, mano y pata Muy, muy recomendable Muy bien Muy bien Muy bien.